¡Interactura! ¡Bienvenidos! Además les quiero leer el cuento de Michael Rosen y Jonathan Langley, se llama Ronquidos. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido, gato estaba dormido, vaca estaba dormida, oveja estaba dormida, cerdita estaba dormida y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que... y gato se despertó, vaca se despertó, oveja se despertó, cerdita se despertó y todos los cerditos también. Era tan ruidoso que nadie podía dormir, ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. ¿Qué hacemos para que perro deje de roncar? Dijo gato. Ya sé, dijo vaca. Y vaca se acercó a perro y ¡achú! Tornó en la oreja de perro. Ya sé, dijo oveja. Y oveja se acercó a perro y ¡bú! Gritó en la oreja de perro. Ronquido. Ya sé, dijo gato. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y nosotros podemos dormirnos otra vez. Entonces gato hizo ñau. Y vaca hizo mu. Y oveja hizo ve. Y cerdita hizo oink. Y todos los cerditos hicieron oink, 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 oink. Luego, al salir el sol, gallo se despertó y cantó. ¡Cocorocó! Y perro se despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Perro, gato, y vaca, y oveja, y cerdita. Y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si les gustó la lectura del día de hoy, deja tu comentario, comparte y dale me gusta. ¡Adiós, amigos! ¡Gracias!